Ay, mami, tú estás loca, 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 loca Mami, mi cama se nota, ya me enteré por qué tienes idiota Detrás tuyo, ¿por qué me besas y después te vas? No soy el único que viene detrás de ese cuerpito Anda de beso en besito, aunque la traten bonito Dice que yo pido la mato Y que si pone requisitos, pero dueña su culito Ella lo sienta donde quiera sentar Dice que quiere que la agarre, pero yo no creo que me amarre Rompe corazones, no le importa a quién embarre Ella no quiere a quien que le narre Ay, mami, tú te tocas con mis fotos como es Te terminaste de ser mi cama, subida al revés Tienes mi mente dando vueltas una y otra vez No te sales de aquí, todos ya van diez Toda la noche tu madre trabaja en coche Lo que él no sabe, baby, es que yo te quito los broches El pantalón, mami, me gusta un montón Cada vez que yo te veo en calzo Te mando un beso Yo te sigo como un perro sigue un hueso Atrevido, mami, yo soy un travieso Si te logro agarrar, tú sabes que va a haber suceso Detrás tuyo, ¿por qué me besas y después te vas? No soy el único que viene detrás de ese cuerpito 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 más De ese cuerpito más No quiero saber A mí que se dejaron, con razón me escribiste Ahora quieres volver cuando el cono me rompiste Tú no me valoraste, mi amor, tú me perdiste Y otra chica de mi cama se desviste Y ahora quieres volver cuando yo te escribí Ni me quería ver, no Ya que tengo mujer, otra me lo hace rico Está mejor que usted Yo ya no quiero mentirosas Puesto pa'l dinero y otras cosas, sí Yo ya no siento mariposas Se acabaron los detalles y la rosa Pero lo admito A veces pienso que te necesito Me olvido cuando con otra yo chingo rico Tú me marcaste, baby, no sé si me explico Lo admito A veces pienso que te necesito Yo pido cuando con otra yo chingo rico Tú me marcaste, sí, sigo aquí Detrás tuyo Pa' que me beses y después te vas No soy el único que anda detrás De ese culito De ese culito De ese culito más De ese culito más No quiero saber El Chacur El Chacur Completo De ese culito más De ese culito más